hoy las burlas entre los soldados de la federación era gigantesca porque se están preguntando como uno de los países que tiene el hangar más grande uno de los hangares más grandes uno de los almacenes más grandes de europa donde están las tropas gringas prácticamente donde llega el centro logístico de la otan para alimentar la guerra con ucrania que tiene sistemas de defensa por todos lados como un viejo misil s-300 de la era soviética que prácticamente lo tiene ucrania como traspasó con tanta facilidad las barreras del sistema de defensa de polonia no solamente polonia también la de los gringos porque los gringos están allí pues metido en polonia desde hace años ahora allí creo que ellos también tienen los famosos peintros o están por adquirir por adquirirse y uno se pregunta estos son los países que quieren hacer en la guerra la federación con estos sistemas de defensa miren la federación ha barrido con todos los sistemas de defensa de la otan y con los británicos y con los gringos allí a ucrania han llegado todos los sistemas de defensa ha habido y por haber faltarán algunos faltarán solamente los peintros y algunos otros mayormente publicitados pero ninguno han podido detener a los misiles de largo alcance de precisión a los chats a los lances a los eran no los han podido detener y ahora tú ves este incidente en el cual un misil allí cortico en un país que está en guerra me vas a decir tú que tú no vas a tener bien bien cómo se llama bien vigiladas tus fronteras me va a decir polonia que le ha metido rosca y rosca a esta guerra que quiere participar en esta guerra que es el país que más mercenario ha enviado que más ayuda ha enviado para la guerra en armamento y en ahí y en monetario que más refugiado tiene me va a decir que no tiene suficientes elementos allí para detener un pedazo de misil de la era soviética de la era soviética los s 300 y los gringos y los sistemas de defensa para cuidar todo el aparataje que tienen allí los gringos y los satélites y todos los que tienen allí no pudieron con un viejo efe s 300 ahora imagínense cómo van a poder con las armas de la federación para pensar verdad hay claro ellos como gallito querían participar polonia stoutenberg el títer es el títer anda bueno pues ahora el títer se está hundiendo lógicamente necesita hundirse con el resto y no se va a hundir solo el títer va a seguir buscando la manera bien sea con bielorrusia bien sea con polonia ya le tiró ya le tiró algo ahí a los polacos esperen más adelante porque el títer no se va a hundir solo ese va a ser de todo para tratar de expandir el conflicto vamos a dejarlo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima